una escuela primaria afiliada a la Universidad Normal de Shanghái o Shanghai. Esto, entre otras actividades, desde el gigante asiático, donde ha participado Alvin Owen. Vamos contigo, Alvin, adelante hasta China. Ya es de noche, más bien. Vamos. Nuevamente, compañeros, hola, ¿qué tal están? Allá en los estudios principales de LTV, pueblo hondureño. Espero que estén bien. Hacemos un nuevo contacto ya en esta recta final de esta gira periodística que hemos hecho en varias ciudades de China, en el Tigre Asiático. Pues vean que también ya en este último día hemos realizado dos visitas importantes. Una a la escuela primaria afiliada a la normal de Shanghái. Una escuela pública, no se paga nada, más que la comida para algunos niños. Pero, óiganme, una educación sumamente avanzada. Ahí les enseñan a los niños a trabajar con impresoras 3D, a arreglar esos carritos con los que los niños juegan allá en nuestro país. Estos niños los desarman y los vuelven a armar. Aquí los construyen. Fíjense que también me pude fijar que cómo apoyan el tema de las actividades prácticas. Yo llevé actividades prácticas. Yo sé costurar, yo sé usar un torno de carpintería. Y aquí en esta escuela también lo están haciendo. Cosa que en nuestro país se ha dejado de estar haciendo. Se ha quitado del pensum académico de las escuelas esta clase de actividades prácticas y también la de moral y cívica. Ustedes recuerdan lo que tenemos ahí unos cuantos añitos. Pues vean ustedes, esta escuela nos impresionó el avance que tiene tecnológico y cómo se pone al servicio de la niñez china este tipo de centros estudiantiles. Ahí les presentamos las imágenes, unas aulas con todas las condiciones adecuadas para poder desarrollar el intelecto de estos pequeños. Pero vean que también hacemos el contraste, porque hoy también visitamos una comunidad que se llama la Comunidad de Residencia Chin Fucangli. Así es, Chin Fucangli. Y es que este es un barrio, una colonia, como le podemos llamar allá en Honduras, que antes estaba en total pobreza y miseria. Estaba totalmente destruida. Era peor que cualquiera de los barrios de nuestro país. O sea, así de destruido y de lleno de pobreza. Y vean ustedes en las imágenes cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque el gobierno chino le ha apostado a este tipo de comunidades y ha ayudado a esta gente a poder salir adelante con este tipo de vecindarios modernos, adecuados. El 42% y creo que un poquito más de la población que vive en esta comunidad son personas de la tercera edad, que tienen una vida digna, que tienen una vida con respeto en este tipo de comunidades que el gobierno chino apoya, no solamente en este sector, sino que en muchos sectores del territorio chino, para que la vejez, especialmente de aquellas personas de la tercera edad, sea con mayor dignidad y con mayor respeto. Muchos de ellos ya están jubilados, otros no tienen algunos ingresos porque se retiraron ya de trabajar, pero el gobierno trata de alguna manera de darles vida digna y ustedes pueden apreciar ahí claramente las imágenes de esta comunidad donde hay una administración, donde hay elevadores, donde hay un orden y hay actividades también para que las personas de la tercera edad, en medio de una infraestructura llena de vegetación, se distraigan y puedan convivir de una manera agradable. Es parte de la actividad que estamos ya realizando en la recta final en el último día de esta importante gira periodística. Vuelvo con ustedes, compañeros, a los estudios principales de LTV. Buen día.